Hay un tipo de inglés que es como Penny Hill, pero de ahora. Te puedo asegurar que lo que te vamos a decir en este video no lo escuchaste nunca, así que quedate hasta el final. Luca es nacido en el seno de una familia acomodada. Estudió en colegios muy costosos. Él se formó en el seno de una sociedad burguesa europea. Luca llega a Argentina huyendo de la heroína. La resistencia en ese momento venía de la cultura underground, que se vivía en los bares en los suburbios, principalmente de Buenos Aires y de todo el país. La lucha era por reafirmar nuestra identidad, para mantener la democracia, cuidarla. Hoy predicaba frases célebres como Clarísimo está cuando en un programa de TV lo llaman reventado y él contesta O sea, contextualicemos, un italiano que ya por entonces era pelado, hablaba al menos cuatro idiomas, Había recorrido la vieja Europa, él sí que sabía que acá las cosas eran bien pero bien distintas. Entendió a Argentina desde sus raíces, desde la melancolía de los pueblos, el mestizaje, escuchaba toda la música autóctona, incluso las cumbias que se iban surgiendo en ese momento, emparentadas al reggae, el chamamé. Haciendo esta investigación descubrimos algunas imágenes inéditas o por lo menos no tan conocidas para nosotros, se las voy a compartir a continuación. La rubia tarada era algo más que una rubia, era el modelo, era el deseo de esos sectores sociales adinerados pudientes que se habían enriquecido a costa del Estado de querer ser como Europa, pero acá, en el fin del mundo. Luca lo sentenciaba diciéndole que era un conchetaje de cuarta eso y cuánta razón tenía. Luca frenó el mundo y Zumo fue testigo, sus canciones eran el presente. E incluso fueron premoniciones, en la deep web, en la internet profunda, se habla de Luca como un burujo que predecía el futuro. Muestra de esto es la canción No Tan Distintos, 1989, donde Luca canta Waiting for the 1989, We Don't Want No More World. Dicha canción fue editada en 1987 siendo una de las últimas canciones escritas por Luca, quien nunca supo que finalmente en 1989 con la caída del muro de Berlín se pondría fin a la guerra fría. Era under, el tipo iba a los recitales para vender sus cassettes, le llevaba los cassettes en un morralcito, cuenta la leyenda. Así llevaba adelante el proyecto. Claramente, Luca fue un rebelde, un punk, que supo que el mundo se viera a la mierda 50 años antes, pero el resto de la gente decidió prender la tele, alquilar películas en videoclub, suscribirse al cable y hasta nuestros días estamos mirando videos en YouTube como estos. Estoy acá en donde yo vivo, en una casona del barrio histórico de San Telmo, toda rota la casa, y así me gusta, es como todo, como mi campera, como mis zapatos, y también como a veces la música es humo, pero a la gente le gusta, porque por lo menos es verdad. Like a este video, deja un comentario acerca de que otros videos podemos hacer, si te gusta este contenido, si no te gusta, nos agregan en todas las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!